Música Bueno gente, como todos sabemos, Duplessis se va a estar enfrentando a Robert Whittaker Y si bien, esta pelea representa, desde mi punto de vista, la cúspide dentro de la carrera de Duplessis O sea, la pelea más difícil que va a tener Duplessis dentro de toda su carrera hasta este momento Pero también representa una gran recompensa Si él le logra ganar a Robert Whittaker, va a tener la recompensa de enfrentarse al campeón de la división de las 185 libras Que es precisamente Israel Adesanya Como todos sabemos, esto le vendría de maravillas a la división Debido a que Adesanya le ha ganado prácticamente a todo el top de su propia división, o sea de las 185 libras Ya le ha ganado a Brunson, ya le ha ganado a Pablo Costa, le ha ganado a Whittaker en dos ocasiones Le ha ganado a Marvin Vettori en dos ocasiones, etc O sea, es un peleador que ha barrido absolutamente, prácticamente con toda la división No solamente el top, sino también fuera del top También le ganó a Kevin Gastelum, pero en este caso Kevin Gastelum próximamente va a estar peleando otra vez dentro de las 170 libras Que es la división de la cual él nunca tuvo que salir Hizo ciertas peleas buenas dentro de las 185 libras, incluyendo aquella pelea por el cinturón interino Que termina perdiendo la frente precisamente a Israel Adesanya Entre otras muy buenas peleas que tuvo Pero yo creo que era una división demasiado grande para el cuerpo que tiene Para el tamaño que tiene como peleador Para la cantidad de peso que él puede cargar Las 185 libras prácticamente para él no se le dificulta hacer cortes de peso Sin embargo para la 170 si es un corte de peso un poco más incisivo Un corte de peso que desde mi punto de vista tiene que trabajarlo mucho más Pero creo que es una división en la cual él pudiera mostrar mejor condición que en las 185 libras Desde mi punto de vista Creo que sería una división mucho más cómoda para él que esa división tan grande que es la 185 Dicho todo esto y esto por supuesto es para hacer otro vídeo Esto amerita hacer un vídeo aparte El cual voy a estar haciendo próximamente Dicho todo esto Duplessis aparte de que por supuesto tiene que ganarle un tipo tan duro como Robert Whittaker Quiere enfrentarse precisamente a Israel Adesanya en un futuro Y también por otro lado Israel Adesanya quiere enfrentarse a él Como les digo esto sería bueno un enfrentamiento entre Duplessis e Israel Adesanya Para la división de las 185 libras debido a que ahora mismo vuelve a entrar en este tipo de estanque Por supuesto Israel Adesanya no ha tenido más ninguna pelea O sea después de la que tuvo contra Alex Pereira esa segunda pelea Que logra ganar por un caos fulminante No ha tenido más ninguna otra pelea Por lo tanto no sabemos si va a perder o no Pero desde mi punto de vista lo que actualmente está en el top de la división Ya a Israel les ganó Y yo creo que si se vuelven a enfrentar muy probablemente les vuelva a ganar Y sobre todo después que vimos a ese Israel Adesanya En esa pelea contra precisamente Alex Pereira Lo fino que lo vimos en esa segunda pelea Incluso en la primera también Vimos a un Israel Adesanya muy fino, muy certero, etc Pero que al final pues la primera termina llevándosela El Poitain por un TKO Ya en la segunda como que aceleró un poco más las cosas Y termina precisamente ganándola por ese CAO como les digo fulminante Que dejó frío a Alex Pereira Que incluso lo manda a otra división Que esto es tema para otro video también Porque ya hay pelea confirmada para el Poitain Dentro precisamente de la división de las 205 libras Entonces Israel Adesanya estuvo dando ciertas declaraciones Sobre la pelea que va a tener Duplessis Contra Robert Whittaker Él estuvo dando su punto de vista Pero que también Él está diciendo que en esta pelea se siente un poco parcial Que no puede ser precisamente imparcial Debido a que número uno ya se ha enfrentado en dos ocasiones Contra Robert Whittaker Las dos ocasiones las ha ganado Una por una decisión unánime Y la otra por un TKO Por un CAO técnico La primera fue por un CAO técnico La última, la más reciente Fue precisamente por una decisión unánime A favor de Israel Adesanya Entonces Israel quiere enfrentarse también a Duplessis No solamente como les digo Porque es sangre nueva Porque es un peleador diferente Que probablemente motive un poco más a Adesanya A mejorar incluso cosas que pudiera mejorar No sé cuál pudiera ser Yo creo que un poco la lucha quizás Pero en lo que es la pelea del striking En lo que es la pelea de pie Que es su fuerte Yo creo que ya Israel Adesanya Ha alcanzado una maestría Que está por encima De la mayoría de los peleadores Que están dentro de la UFC Yo diría que la mayoría por supuesto Que están dentro de las 185 libras Pero me atrevo a decir Que dentro de la UFC En cuanto a striking se trata Es simplemente un tipo fuera de serie Entonces Ustedes saben Toda la mala sangre Que ha habido últimamente Entre Duplessis Duplessis e Israel Adesanya Con todos estos comentarios Que hizo Duplessis en su momento Sobre que Israel Adesanya Pues que no era realmente Un campeón africano Etcétera Porque no representaba Los colores de África Porque es un tipo que se crió Es un joven Que desde pequeño Se crió Dentro de otra nación Que salió de África Desde muy pequeño Etcétera Entonces como que se mezcló un poco Como atacó Un poco A lo que era la vida De Israel Adesanya O precisamente Hacia las raíces Que tiene Adesanya Y esto como que un poco Picó también a Israel Que el cual también Contragolpeó Estuvo también dando Ciertas declaraciones En contra de Duplessis Etcétera Entonces Precisamente en estas últimas Declaraciones que él estuvo dando O las declaraciones Directamente que estuvo dando Sobre la pelea Que vamos a tener Entre Whitaker y Duplessis Él dijo Que aparte de que se siente parcial Que quiere que gane Que quiere que gane Perdón Duplessis Él está consciente De que va a ser Un escalón Muy alto Para Duplessis Para llegar Hacia donde él está Él cree Que Robert Whitaker Tiene incluso Hasta un 70% De probabilidades De llevarse esta pelea Porque Robert Whitaker También es un tipo Que está fuera de serie Es un peleador Sumamente completo Y lo hemos visto Peleando Contra otros De la división Que por supuesto Robert Whitaker No ha llegado a ser campeón Precisamente porque Le ha tocado compartir Un momento Dentro de las De la UFC Dentro de las artes marciales Mixtas Donde ha compartido terreno Con un animal Como es precisamente Israel Adesanya Es la única razón Por la cual Robert Whitaker Actualmente no es el campeón De la división De las 185 libras Porque Aparte de Adesanya Él le ha ganado también A prácticamente Todo el top De la división Exceptando por supuesto Algunos peleadores Pero él se ha enfrentado A muchísimos Del top de la división Y les ha ganado Ya sea por finalización Ya sea por Decisiones Etcétera Pero Robert Whitaker Ha demostrado Que está Un paso yo creo Muy por encima De lo que es Duplessis actualmente Si vemos Las últimas peleas Que tuvieron ellos dos O sea Cada uno respectivamente Vemos que Duplessis Es un tipo Que si bien es entretenido Que se ha ganado Un poco la afición Desde mi punto de vista Yo creo que Duplessis No le ganaría No solamente a Robert Whitaker Sino también Que no le ganaría A Israel Adesanya En una hipotética pelea Suponiendo que Él le logre ganar A Whitaker Suponiendo que logra Hacer esa hazaña Que desde mi punto de vista Está muy complicada Y vaya a pelear O vaya a retar Al campeón de la división De las 185 libras Que es precisamente Adesanya Pues creo que no le va a poder Ganar a Israel Desde mi punto de vista Duplessis No es el peleador Más completo Ni mucho menos Que hay dentro De las 185 libras Creo que no es un peleador Absolutamente para nada Completo Creo que tiene Un poco de De lucha Pudiéramos decir Tiene un poco De striking Bastante Razonable Bastante respetable Pero que no llega A lo que es La calidad técnica Que tiene Israel Adesanya Lo vimos En sus últimas peleas Por supuesto De que Duplessis Tiene demasiados huecos Que deja No solamente en el striking Sino también En su pelea en general En su plan de juego En general Es un tipo Que por otro lado Se ha ganado un poco La afición del público Porque genera Bastante espectáculo Y esto lo podemos ver Precisamente En los números Que está llevando Hasta ahora Dentro de la compañía Dentro de la UFC Lleva un récord De 5 peleas consecutivas 5 victorias consecutivas Y estos son números Bastante buenos Y dentro de esas 5 peleas 4 son por finalización Ya sea su misión Ya sea O sea que es un tipo Que busca la pelea Desde un principio Es un tipo Bastante agresivo Es un tipo Al cual La mayoría De los aficionados Quieren ver Precisamente Porque genera Este tipo de show Genera este tipo De espectáculo Este tipo de Intercambios De golpes Etcétera Pero que precisamente Este tipo De intercambios De golpes Etcétera O este tipo De peleadores Que intentan Todo el tiempo Estar buscando La pelea Contra precisamente Israel Adesanya Creo que les iría Demasiado mal Precisamente Los peleadores Que mejor Han lucido Frente a Israel Son los peleadores Que no han buscado La pelea Ya tenemos el caso Por ejemplo De Joel Romero En su momento De que no fue finalizado Ni mucho menos Debido a que Se plantó Prácticamente En medio del octágono Y no buscó Absolutamente La pelea Recibió Bastantes Loki Etcétera Si conectó Ciertos golpes De poder Pero no buscaba La pelea Porque Israel Adesanya Es un especialista En el contragolpe Es un especialista En lo que es La esquiva Para poder contragolpear Y es bastante certero Tenemos por ejemplo Los peleadores Que ya se han enfrentado Israel Adesanya Que han buscado La pelea De una forma U otra Tenemos el caso De Pablo Costa Por ejemplo Él Si buscó la pelea Fue bastante agresivo Y resultó Siendo finalizado Por Israel Adesanya Con un TK Joe Robert Whittaker Precisamente Es otro caso más Que intentó Buscar la pelea Contra Israel Adesanya Y terminó Siendo finalizado El otro caso También es el Poatán En esta última pelea Que ya en el segundo asalto Precisamente Porque en el primer asalto El que buscó más la pelea Fue Israel Adesanya Pero en el segundo asalto Vimos que salió Mucho más agresivo Vimos que salió A buscar mucho más la pelea Y termina siendo finalizado Por lo tanto Los peleadores Que son de este tipo Los peleadores Que presentan Este tipo de pelea O que tienen este estilo De pelea Como de buscar Todo el tiempo El combate Como de buscar Todo el tiempo Los intercambios Contra Israel Adesanya No les va del todo bien Otro por ejemplo De los peleadores Que me vienen a cabeza Que buscaron la pelea No precisamente Con los intercambios de golpe Sino directamente A buscar el derribo Fue por ejemplo Derek Brunson En su momento Fue un tipo Que buscó muchísimo la pelea Contra Israel Adesanya Intentando derribos Por un lado Intentando derribos Por el otro Y terminó siendo finalizado Y gente Es indiscutible Todos estos ejemplos Que nos muestran Que cada vez Que un peleador O sea Un contrario De Adesanya Busca la pelea Termina siendo finalizado Porque Israel Es un especialista Como ya les digo En el contragolpe Precisamente Duplessis Es un tipo Bastante agresivo Como les estoy diciendo Y yo creo Que este tipo De agresividad En una pelea Contra Israel Adesanya Sería absolutamente Contraproducente Creo que es mejor Esperar un poco más Buscar los tiempos Etcétera Pero es que incluso Así Israel Adesanya Sigue siendo más peligroso Porque busca mucho pateo A los pies Se mueve muy bien En el octágono Por lo tanto Él te va a empezar A conectar A pesar de que no te finalice Te va a empezar a conectar Y te va a empezar A conectar bastante O lo suficiente Para que los árbitros Den la pelea O se decanten En la pelea Para Israel Adesanya Porque va a ser un tipo Que aunque tú no quieras Te va a conectar En las piernas Te va a hacer low key Te va a hacer high key A pesar de que no te conecte bien Digamos que no te puede conectar bien Te va a seguir puntuando Todo el tiempo Por lo tanto Desde mi punto de vista Duplicis no tiene nada que hacer Frente a Israel Adesanya Y desde mi punto de vista También no va a tener Absolutamente nada que hacer Contra Robert Whittaker Desde mi punto de vista Esto es una pelea Bastante fácil Para Whittaker Creo que no es El medidor Suficientemente fuerte Para que Robert Whittaker Diga como Ok Este va a ser El escalón alto Que yo tenga que subir Otra vez Para mejorar En mi estilo de pelea Para mejorar Un poco más De lo bueno que ya es Para enfrentarse A Israel Adesanya Por una tercera ocasión Y yo creo Que a pesar de todo Si sería interesante Una tercera ocasión Entre Robert Whittaker E Israel Adesanya Porque veríamos Otro choque más De estilo Pudiera ser una pelea Diferente Pudiera ser incluso Que logre hacer Algo más Robert Whittaker En una hipotética pelea Entre ellos dos Habría que ver Cuando llegue ese momento Pero desde mi punto de vista Creo que esta pelea Precisamente Entre Duplicis Y Whittaker La va a ganar Whittaker Indiscutiblemente E Israel Adesanya Está consciente de esto Y en sus declaraciones Lo dijo Robert Whittaker Es demasiado peleador Para Duplicis Y que a pesar de todo esto Él siente O sea Él quiere Que gane Duplicis Porque esta sería La excusa perfecta Para que él lo golpeara O sea Como dijo él En sus propias palabras En las declaraciones que dio Para golpearlo en la cara Y como que Hacerle tragar Todas las palabras Que él había dicho Como ya les dije Toda esa mala sangre Que se empezó a formar Por parte de Duplicis Que fue El que primero atacó A Israel Adesanya Y que todo esto Se resuelva precisamente Dentro del octágono Pero creo que es algo difícil Creo que es una pelea Que no se va a dar Porque Tiene una batalla Muy complicada Tiene una montaña A subir Contra Whittaker Desde mi punto de vista Así que nada gente Yo lo dejo por aquí No olviden de suscribirse Y regalarnos un like Nos vemos en el próximo video